Un nuevo caso de hurto se registró en la ciudad, esta vez en el barrio Rafael Rangel, en donde un hombre le robó el celular a un habitante del sector. En video de cámara de seguridad quedó registrado cuando este hombre de camiseta verde llega en su motocicleta y la estaciona, al parecer por presentarle fallas. El sujeto espera por varios segundos hasta que pase alguna víctima. Luego de más de un minuto, por el sector transita una mujer quien va desprevenida, el ladrón se abalanza contra ella y en busca de no ser hurtada tira el celular cayendo al piso. Posteriormente el hombre va atrás de él, lo recoge y emprende la huida. La mujer grita en busca de ayuda pero no hay quien la socorra. Este hecho fue registrado en horas de la mañana de este jueves. La comunidad hace el llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad en la ciudad y prevengan estos hechos.